Bueno Diana Camas, soy el Profe Gato y vamos a empezar. Brasil en los Juegos Olímpicos. En total acumula 129 medallas olímpicas, de las cuales 63 son de bronce, 36 de plata y tiene 30 medallas de oro olímpico. Sí señores, Brasil es el país sudamericano que tiene más medallas de oro olímpico. Oro olímpico. La primera medalla de oro olímpico la consiguió el señor Gilles Parence en Bélgica de 1920 en la disciplina de tiro. La disciplina que le ha otorgado más medallas de oro a Brasil es el deporte de la vela con 7 medallas de oro. Para terminar, el fútbol solamente le ha regalado una medalla de oro olímpico y fue en Río de 2016 encabezado con Neymar. Muchas gracias por todo y suscríbete.